¿Cómo están? ¿Cómo están? De reforma y adiciones. La Real Academia Española define la oratoria como la habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar, convencer y conmover por medio de la palabra. Por ende, la oratoria es el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con claridad, sin desconfianzas ante un público, con el propósito de narrar un determinado mensaje. En el año 450 a.C., el pensador ateniense Pericles acuñó magistralmente la frase, El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Pues el hablar con orden, claridad, entusiasmo, con persuasión, con eficacia, no es un lujo, sino una necesidad. Porque si bien el 90% de la vida de relación consiste en escuchar o hablar, solo el 10% en tener, en leer o escribir. La estadística educativa del estado de Quintana Roo en el ciclo escolar 2018-2019 señala que hay 290.946 niños que asisten a una educación básica en las que adquieren conocimientos en materias como matemáticas, historia, ciencias naturales, español, geografía, pero que aún no existe una materia formal en la que se les enseñe a comunicarse oralmente, provocando de esta manera la falta de participación de los niños en clases, a intimidarse cuando el profesor le habla, provocando de esta manera también a no poder realizar exposiciones correctamente, a mantenerse callado cuando el niño le practica el bullying y esto a su vez genera dificultades al niño en su aprendizaje y su sano desarrollo social. Señoras y señores, llama la atención que en los centros de educación no se ponga especial atención en la enseñanza de la expresión oral. Se nos enseña a leer y a escribir, pero nunca se nos enseña a hablar y mucho menos a hacerlo en público y con las técnicas apropiadas. Es por ello que propongo la modificación y adición al artículo 106 de la Ley de Educación en el Estado de Quintana Roo para la enseñanza obligatoria de la oratoria bilingüe, es decir, español y maya, en las escuelas de educación básica del Estado, principalmente en las primarias y secundarias y que sean impartidas por profesores con un profundo conocimiento en la disciplina. Porque recordemos que vivimos en un mundo global lleno de desafíos y tenemos que preparar a los niños y jóvenes para enfrentarse a ellos, ya que la oratoria proporciona a los niños más confianza, pensamiento crítico, facilidad de aplicación del conocimiento obtenido, habilidades de liderazgo y una base imprescindible en una educación de calidad, que será un excelente arma que les permitirá a nuestros niños ser los mejores quintanarroenses y mexicanos del mañana. Es cuanto.